El Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo Los ciegos ven, los cojos andan, los deprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan Y a los pobres se les anuncia el Evangelio Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No Pues entonces ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios ¿A qué fueron pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro Y a uno que es todavía más que profeta Porque de él está escrito He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él Palabra del Señor Habíamos visto el domingo pasado y en estos días diferentes momentos de la vida de Juan el Bautista Y pues hoy Jesús habla muy bonito de él Muy, muy bonito Jesús elogia a este hombre Pero todo comienza de que Juan ya está encarcelado Recordemos que él había dicho Es necesario que él crezca y que yo disminuya Porque había, era un momento en que Juan el Bautista era muy famoso Jesús apenas empezaba a cobrar fama Era más famoso Juan el Bautista Y cuando se entera de Jesús Lo reconoce Dice, este es al que yo vine a anunciar Pero, dice, es necesario que él crezca y yo disminuya En este momento está en la cárcel Y entonces, como le platican todas las cosas que Jesús hace Quiere salir de la duda Bueno, a ti es al que estábamos esperando Ya entre ellos hay un entendimiento en el espíritu Porque están los dos obedeciendo a la voluntad de Dios Los dos están, diríamos, en sintonía en el espíritu En el espíritu santo Y por eso cuando escucha, a él le suena Le suena conocido A ver, lo que hace él Es parecido a la voz del que va a venir Del que estamos esperando, el Mesías Y entonces por eso le va a preguntar ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús no le dice, sí soy yo Jesús les dice, vayan y díganle a Juan Lo que están viendo Las obras Él va a entender No voy a decir sí, no voy a decir no Lo que voy a decir, vean Y platíquenle esto Juan iba a comprender Entonces dice, los ciegos ven Los cojos andan Los deprosos quedan limpios de la lepra Los sordos oyen Los muertos resucitan A los pobres se les anuncia el Evangelio Entonces, ¿qué dijo Juan? Ah, ok, sí es Entonces, esta es la congruencia de Cristo Jesús lo que hace es traer el reino Todo esto que mencioné Que no lo mencioné yo Sino lo leí del Evangelio Son signos de la llegada del reino El reino ya está aquí Por eso nosotros En el Adviento Pensamos como en tres dimensiones Sí, la Navidad Que es una fecha Dos, la venida del Señor Cuando no sabemos cuándo sea Pero tres, que el Señor Cada día nos dice Estoy llegando Estoy aquí contigo Recibeme Cada día Y lo hace en la comunión En la misa Lo hace en la oración Y lo hace cuando Cuando Espera una respuesta de mí En una vocación Vencer una tentación Jesús viene Jesús llega Mira, nosotros Tenemos que darnos cuenta de eso Esto ya está actuando El reino de Dios Ya está entre nosotros Por eso Termina Jesús diciendo Dichoso aquel Que no se sienta Defraudado de mí Muchas veces Hay personas Que se sienten defraudadas Porque Quizá no se les cumplió algo Que ellos esperaban Vivieron alguna dificultad Pero el Señor Nos invita A tener esperanza Que nosotros Recordemos Que la persona De Juan el Bautista Nos dice Ya está el Señor Ya está el Salvador A la puerta Hoy encendemos La veladora rosa De la corona Que recordemos Ya está cerca Dispongámonos No podemos estar en pecado No podemos Seguir como si el Señor No fuera a llegar Preparémonos Porque el Señor Se acerca Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Feliz domingo Música 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 Música